Como una promesa eres tú, eres tú Como una mañana de verano Como una sonrisa eres tú, eres tú Así, así, eres tú Mi día de esperanza eres tú, eres tú Como lluvia fresca en mis manos Como fuerte brisa eres tú, eres tú Así, así, eres tú Eres tú Como el agua de mi puente Eres tú El fuego de ella Y te quiero porque eres todo para mí Chiquitita Como un poema eres tú, eres tú Como una guitarra en la noche Todo mi horizonte eres tú, eres tú Así, 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 eres tú Mi día de esperanza eres tú, eres tú Como lluvia fresca en mis manos Como fuerte brisa eres tú, eres tú Así, 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 así Eres tú Como el agua de mi puente Eres tú, el fuego de mi hogar Eres tú, como el fuego de mi hoguera Eres tú, el fuego de mi hogar Eres tú, el fuego de mi hogar